Tenemos en línea a Alberto Acef, que es diputado de la Nación por el PRO, Juntos por el Cambio, provincia de Buenos Aires. Hola Alberto, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo le va, Nico? Saludos a la audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, ayer estuviste en la reunión de los presidentes de Juntos por el Cambio. Bueno, nosotros con Ricardo López Muti decidimos concurrir porque como somos miembros de Juntos por el Cambio y como autoridades de los partidos, Unir y el partido que preside o al que pertenece Ricardo, somos miembros de Juntos por el Cambio, y por eso naturalmente entendimos que correspondía que estuviéramos presentes. Más allá de si después, por esas cuestiones formales, nosotros teníamos voz, pero no voto en la reunión, pero eso es una cuestión secundaria. Buscaban por lo menos tener voz, claro, o por lo menos poder escuchar, pero en el mejor de los casos tener voz, y entendían que no tenían voto. No, no, entendíamos que teníamos voz y que no teníamos voto, supuestamente, que lo que menos que nos interesaba, porque lo que importaba era la presencia nuestra en una reunión que estaba convocada públicamente por Morales, especialmente, que hablaba de que Juntos por el Cambio no podía ser una secta. Eso es lo que textualmente él decía, y por eso tenía que ampliarse a Chiaretti y ampliarse a otros sectores. Entonces, cuando nosotros fuimos, íbamos a la idea de que, como no éramos una secta, estaba abierta la reunión a quienes pertenecíamos. Ah, bueno, no, 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 pero la secta, él era el líder de la secta, iba a decidir quién es el líder de la secta. No, él actuó sectariamente, pero además actuó intemperantemente, estaba alterado, estaba alterado. Yo lo digo con todo respeto por el radicalismo y por él mismo, porque en realidad no tengo ningún problema personal con él, nunca lo tuve. Así que ayer fue inesperado. Cuando estábamos nosotros esperando, aguardando que se inicie la reunión, la reunión estaba citada a las tres, nosotros estábamos ahí a las tres en punto, entra a la sala donde estaba la mesa dispuesta para celebrar este cónclave y directamente nos encaró a Ricardo y a mí, pero, ya te digo, alterado, diciendo me han hecho un escrache abajo, es una barbaridad, esto no puede ser, es inadmisible. Es decir, que el problema era el escrache que había tenido abajo. ¿Y el escrache cuál era? ¿Ustedes hablando con la prensa o los carteles que había? No, el escrache ridículamente era dos señoras nada más, dos señoras de unos 60 años con una pequeña pancarta escrita a mano que sostenían entre ambas. Que decía Schiaretti con K, ¿no es cierto? Eso era. Schiaretti con K no puede pertenecer a Junto por el Cambio, eso es todo lo que decía. Y decía que nos adjudicaba a nosotros y a Patricia Bullrich ese escrache, entre comillas, y estaba, reitero, no lo quiero dejar de decir, estaba como desencajado. Bueno, es muy importante, lo tomo Alberto porque a mí lo que me está preocupando mucho de esta historia es precisamente eso, la desmesura. La desmesura en la propuesta, en las formas, y vos me traes, bueno, esto, en el carácter también, ¿no? ¿Qué se pretende? ¿Cambiar las reglas del juego sin ningún costo político? Yo lo que decía, porque quiero encuadrarlo esto, me parece que sería lo conveniente para que la gente quede, digamos, con toda claridad con qué pasó. Estábamos en la casa del partido que tiene 130 años, más de 130 años, la unión cívica radical, que se precia, y con toda razón, de ser uno de los adalides, las columnas vertebrales de la democracia política argentina. La democracia, sabemos todos, que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con el consenso. La democracia tiene que contener a todos, y todos estos conceptos se derrumbaron ayer con Alberto Aceffi y Ricardo López Murphy, para personificarlos. ¿Por qué? Y con Luis Juez, me parece que ahí un poco los retaron a ustedes, porque el que desencajó en serio fue Luis Juez, ¿o no? Puede ser, puede ser. Desbarató los planes, digo, claro. Que estaba también por entrar, él sí que no había entrado al salón. Y entonces Morales le decía, Luis, espérame, que ya te voy a atender. Pero no lo dejó pasar. Ah, mirá. Algo muy llamativo, porque su senador nacional, candidato a gobernador de la segunda provincia argentina. Qué bárbaro, ¿qué está pasando ahí? Que se lo deba, que a lo mejor, como digo, no tenga voto en la reunión, pero cómo no se lo va a pasar y sentar. Alberto, necesito... Un tango elemental. Totalmente. Necesito, ustedes pudieron presenciar, casi digo, espiar, eso que cuentan los medios o los trascendidos que sucedió, que es que se le preguntó a Angelini qué posición tenía, y que trae un documento, es tu posición personal y de Patricia o es la del partido, ¿eso lo pudieron ver o tampoco? No, 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 ahí ya nosotros habíamos salido de la sala y estábamos justamente conversando con juez. Bien. Hicimos 10 minutos charlando con juez y cuando nos quisimos acordar se había levantado la reunión. Pero efectivamente lo que ocurrió, según lo que hemos reconstruido, por lo que nos contó justamente Angelini, fue que precisamente se le preguntó y él contestó, que no tenía, no estaba en condiciones de aprobar el tratamiento de esta ampliación porque es un hecho que no fue analizado previamente, no fue consultado, y entonces ahí le preguntaron si era la posición personal de él o la del partido, bueno, y ahí es donde están queriendo impulsar seguramente que el partido, el PRO, haga una reunión estatutaria, reglamentaria, orgánica, para definir esto. Pero más allá de eso... De un órgano muy grande que sería el Consejo Ejecutivo o algo así, ¿no? Sí. Con representantes de las provincias y de la Mesa Nacional. En realidad, te digo, Nico, en realidad tienen que convocar en todo caso a la Asamblea, que es la convención del PRO. No, la única que pueda autorizar alianzas, según el estatuto, tanto del partido del PRO como de Unidos, cualquier partido, la Unión Cívica Realista al igual, es la convención. Pero más allá de eso, el tema es este. Lo de Schiaretti está literalmente traído de los pelos, porque está la elección de gobernador el 25 de junio, es decir, dentro de 10 días. La verdad que no tiene sentido que estando en competencia en Córdoba, con juez como candidato a gobernador por juntos por el cambio, en una situación donde se nota, se palpita y se vislumbra que va a haber un cambio en Córdoba, le estemos haciendo el juego a Yallora, que es el candidato de Schiaretti, para que volvamos a perder Córdoba. ¿Por qué esa es la jugada de Schiaretti? Volvamos a reconstruir esto, a ver qué información y qué convicción tenés, Alberto, sobre el punto. Esto es una idea, si bien se viene un poco conversando de fondo hace bastante tiempo, ¿es una idea ahora de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales o es una idea de Schiaretti? Porque si es una idea de Schiaretti puede tener el destino de, bueno, empeorar la posición de los candidatos de Juntos por el Cambio en la elección provincial. Y Horacio Rodríguez Larreta está comprando eso. Bueno, ahí vamos a ver, en las negociaciones de este tipo, supuestamente siempre hay beneficio para las dos partes. La negociación se estableció entre Larreta, intervino también Morales por un lado, y Schiaretti por el otro. Larreta, ¿qué es lo que busca? Busca que esta negociación lo beneficie en la interna paso del 13 de agosto. Busca ampliar el estanque porque con el agua que hay no está tan seguro que gane. Con el agua que hay no le alcanza, no le alcanza cada vez más escasa para él y ya se está, le está faltando oxígeno. Entonces, este es para el lado de Larreta y Morales, que tiene una, digamos, coincidencia con él. Así es. Y Schiaretti lo que quiere es ganar, retener Córdoba. Y con esta jugada que confunde tanto al electorado, es evidente que genera una situación que altera los ánimos dentro de la dirigencia de Junto por el Cambio de Córdoba y también del electorado, que entiende que si va a cambiar con alguien que está tan confuso como es el modelo de cambio, que se confunde con el que hay que cambiar, bueno, finalmente gana el estatus quo. Ahora, el gran reproche que se le puede hacer a Larreta es que piensa tácticamente en el 13 de agosto y se olvida estratégicamente del 22 de octubre, que es la elección general. Si él pensara en la elección general del 22 de octubre, no hace esta maniobra, sino que anuncia que está tejiendo entendimiento para poder ganar la elección y darle gobernabilidad a Argentina. Pero de esta manera no le da gobernabilidad a Argentina. Está quemando todos los cartuchos ahora, además. Después no le queda nada para ese tercer tiempo, eventualmente. Y cuando llegue el supuesto gobierno a partir del 10 de diciembre se va a encontrar con que toda la gobernabilidad se la debemos al peronismo y si le debemos al peronismo a la gobernabilidad no habrá reforma. Pero totalmente. Porque justamente el peronismo se ha puesto a la reforma. Alberto, justo en el momento en el que como sociedad estamos tratando de decidir, y lo voy a poner muy simple, sacarnos el peronismo de encima, o gran parte de encima, el mensaje que nos da la reta, uno de los candidatos mejor posicionados es, sin el peronismo no se puede. Es desahuciante como mensaje también. Además de desahuciante como mensaje, es desperfilante de la identidad de Junto por el Cambio. Y si nosotros perdemos el perfil, la identidad nuestra, no podemos estar en condiciones competitivas para, primero, ganar rotundamente la elección, porque se compromete el triunfo. Pero si ganamos, si ganamos, vamos a llegar para hacer un cambio light. Y un cambio light va a generar muchísimo resentimiento en la sociedad y nos va a impedir tener éxito. Eso está todo clarísimo. En el gobierno. Eso está todo clarísimo. Ahora ayudame con esto, porque coincidiendo yo con lo que acabas de decir, tengo una visión dramática de este momento. Dramática en el sentido de definitoria. Esto es una pelea que va a cambiar las cosas. Entonces, si logra el sector de Patricia Bullrich obturar la medida de Horacio Rodríguez Larreta, pues le va a ser muy difícil a Horacio Rodríguez Larreta recuperarse. Segundo, si Horacio Rodríguez Larreta, con la estrategia que sea, incluso ese recurso a la Asamblea u otro órgano del PRO, logra vencer la resistencia de Patricia Bullrich, e imponer el ingreso de Schiaretti, de Epert, etc., Patricia Bullrich va a quedar absolutamente desdibujada. Y todo ese carácter que nos había dicho que tenía, yo ya no sé si voy a creerlo. Digo, por eso veo como dramática la situación. Si Horacio Rodríguez Larreta gana, no me conteste, por favor, que esto va a ser frenado, porque, bueno, tal vez no lo sea. Si esto no puede ser frenado, ¿tiene que quedarse Patricia Bullrich? Bueno, nosotros siempre hemos apostado a la unidad de Junto del Cambio y también a su ampliación genuina, porque eso también hay que aclararlo, no es que nosotros no queremos la ampliación, pero sí la queremos genuina, es decir, con sectores que contribuyan a ir al cambio a fondo, no con sectores que lo van a trabar desde adentro. Ahora, yo no quiero conjeturar lo que va a pasar en un caso como este. Pero entendés mi argumento. Sí, lo entiendo, pero yo creo que Patricia Bullrich, como está en el rumbo correcto de acuerdo a nuestro criterio, no va a tener ese traspié para nada dentro del Partido Pro, y el Partido Pro la va a sostener esta posición, porque el Partido Pro tiene un aprendizaje hecho del gobierno de Macri, de 15 al 19, de que los cambios no pueden ser ni graduales ni suaves, sino que tienen que ser a fondo, y eso me parece que es el criterio dominante del Partido Pro, y eso es lo que también lo tiene muy nervioso seguramente a sus contrincantes. Sin duda, sin duda. De hecho, esto demuestra ese nerviosismo. Ahora, y por último, en tren de fantasía, ¿existe la remotísima posibilidad de salir de este laberinto por arriba? Esto sería muy bien, como dice Randazzo, vamos a una gran interna opositora, yo voy con mi ley. Todos adentro de esa gran interna opositora. No es juntos por el cambio, no es nada. Nos vamos a sintetizar en uno. Vos traelo, Schiaretti, pero me dejás a mí traer a mi ley. ¿Eso existe? Vuelvo, como remotísima posibilidad. Bueno, yo eso... Te digo, la verdad, que me estás haciendo pensar. Porque es interesante para salir por arriba. Una gran interna opositora, en esas condiciones que decís, y sería un tema, a lo mejor, impactante para la sociedad. Y sería, quizás, un principio de solución. Pero siempre con reglas que tienen que ver con aquella famosa frase, el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Te diría que es el que gana gobierna y el que pierde deja gobernar, por lo menos. Deja gobernar y acompaña, porque se busca con el programa de cambio a fondo, si están todos de acuerdo, que co-gobiernen. Porque si eso sería realmente cambiar el eje de la cuestión. Bueno, si salen por ahí, después... Dar por terminado el ciclo de ginería. Seguro, seguro. Eso podría ser la lápida del... La salida. Si salen por ahí, dame la primera nota para contar que salen por ahí. Con mucho gusto y con mucho gusto. Alberto, muchísimas gracias por la charla. Buen día, gracias. Es Alberto Acef, que es diputado nacional. Lo es por el PROEN, juntos por el cambio de provincia de Buenos Aires.